¿Listos? Se da la partida de la sexta del programa, ahí casi rueda el jinete de Bresca. Va saliendo Gringa Power a buscar que tomar la punta seguida de Moonlight Dancer. Por dentro lo hace Baby Vaca, luego ha quedado Rulet, a continuación el Carmelo. Al recorrer los primeros 300 metros, Moonlight Dancer por tercera línea viene en la punta. Por fuera lo hace Gringa Power, hacia los palos Baby Vaca. Luego ha quedado el Carmelo, más atrás, Rulet. En los últimos 500, Moonlight Dancer adelante. Gringa Power segundo, el Carmelo mejor ha quedado tercero. En el cuarto lugar ha quedado Baby Vaca. 300 finales, Moonlight Dancer adelante, Gringa Power segundo, el Carmelo tercero por el centro. Cuarta Baby Vaca. En los últimos 200 y Gringa Power por fuera al canse y domina. Gringa Power quedó en la punta, el Carmelo segundo. Moonlight Dancer tercero. Último 50, Gringa Power se defiende. Gringa Power medio cuerpo, el Carmelo segundo y ganó Gringa Power. Luego el Carmelo, Moonlight Dancer, Catonella. Rulet, Baby Vaca, Bershka. Penúltimo, Andreas. Y en el último lugar es Lava. Gana la sexta, Gringa Power.